¿Qué tal amigos? Para comentarles, Miguel Herrera ha sido abuchado desde que inició el torneo en Tigres y sigue siendo abuchado cada que lo anuncia el sonido local en el estadio universitario. Tiene dos torneos consecutivos en semifinales y un dato que es muy relevante, los dos torneos que ha ganado Miguel Herrera el campeonato de liga han sido con el América ante Cruz Azul y curiosamente en su tercer torneo al frente de las Águilas en cada una de las dos etapas. Hoy vive su tercer torneo en Tigres y en aquellas ocasiones en las dos llegó a semifinales en los dos torneos previos, es decir, la tendencia pudiera marcar que en este tercer torneo de Miguel Herrera pudiera llegar a ese enelado campeonato que pudiera calmar las aguas y las críticas hacia el técnico felino. ¿Se repetirá la historia? Hoy por el momento que se vive el equipo se ve complicado y se antoja difícil, pero esto no es nada imposible. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.